en comunicación con Luis Seco, economista. Hola Luis, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Me escuchás, Luis? Estás muteado, me dicen. No sé si me estás escuchando. Yo te estoy viendo a la perfección. Le cuento a mis oyentes que es una comunicación vía Zoom. Ah, ahora te estoy escuchando perfecto. Hola Luis, bienvenido. Te presento de vuelta. Vamos a charlar con Luis Seco, economista. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Gracias por llamarme y disculpar el inconveniente técnico. No, al contrario. Bueno, la idea era hablar con las medidas, que nos ayudes a analizarlas, pero bueno, hay una demora. Ahora, aparentemente, el mensaje grabado estaría a las 19. Pero quería preguntarte, ¿qué medidas crees vos, desde tu mirada, no deberían faltar hoy? Mira, yo creo que el presidente Milley, en su discurso inaugural, hizo como una suerte de listado a chequear, un checklist, digamos, de lo que tienen que tener los anuncios. Primero, el ajuste fiscal. Obviamente hay que ir línea por línea. Espero que se haga ese detalle, porque la credibilidad del programa depende centralmente de la credibilidad del ajuste fiscal. Después tiene que haber menciones sobre cómo se van a corregir los precios relativos que están atrasados, básicamente el dólar, las tarifas y los combustibles. En tercer lugar, alguna mención de cómo piensa resolver el problema del balance del Banco Central. El mismo presidente lo ha puesto como una de sus prioridades, así que es de esperar que haya alguna mención en ese sentido. Lo mismo sucede con el CEPO, si se desarma unificando y a qué valor, si se desarma desdoblando, esto es un tipo de cambio financiero y otro comercial, y a qué valor, a qué niveles. Y después debería haber, a mi juicio, lo que estuvo ausente de su discurso, que son cuáles son las reformas estructurales que se van a lanzar. También, sinceramente, creo que un programa de cambio de régimen con chance de éxito requiere que anuncies la estabilización y que al mismo tiempo anuncies las reformas estructurales que vendan de alguna idea una idea desde el futuro. Se habló mucho de que están trabajando. De hecho, hoy Federico Sturzenegger estuvo en la reunión de gabinete, lo cual supone que algún anuncio en materia de desregulación, simplificación y modernización va a haber. Pero también hay que anunciar algún otro tipo de medidas que tienen que ver con la armonización y simplificación tributaria, cuestiones que tienen que ver con la apertura económica, y yo le agregaría la cuestión previsional y laboral como otras las reformas que debería haber alguna mención. Aunque sea, no se envíe el proyecto ahora, pero probablemente se envíe más adelante. Y ahí entro en el otro punto, que es cuáles son los proyectos de ley que se van a enviar, si va a haber una nueva ley de presupuesto o no, si va a haber una suerte de ley de paraguas de delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que pueda tomar las decisiones más rápido. Y me parece que ese es otro de los anuncios que deberíamos conocer durante el día de hoy. Bien, te pregunto para que nos ayudes a pasarlo a tierra, digamos, para que mis oyentes puedan entenderlo. Cuando hablamos de ajuste al gasto del 5-7%, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mirá, ese es un tema muy importante, es el ajuste del gasto de la Administración Nacional, que es lo que controla el Presidente. En Argentina hoy se gastan alrededor de 20 puntos a nivel de la Administración Nacional y unos 15 puntos a nivel de las provincias. Realmente el gobierno tiene, Javier Milei, tiene potestad sobre esos 20 puntos, de los cuales hay una parte muy importante, son gastos sociales. Esto es jubilaciones y pensiones, planes sociales y lo que podríamos llamar tarifas sociales. Esos son aproximadamente 11 puntos de producto. Así que el Presidente, el Ministro de Economía, tiene que hacer malabares para ajustar entre 5 o 7 puntos del PBI sobre 10, sobre lo que uno diría, bueno, sobre ahí no hay demasiadas dudas, y sobre todo teniendo en cuenta algunas de las promesas que se hicieron de que no se iba a tocar el gasto social. Ahora, imagínate que estás hablando de un ajuste que va entre el 50 y el 70% del total del gasto que resta o sobre el cual tiene capacidad para hacer el ajuste el Secretario de Hacienda del Tesoro. Entonces, es de una magnitud muy complicada y por eso yo decía hoy en un tuit temprano, decía que debería repasar línea por línea, bueno, tanto de acá, tanto de acá, tanto de acá, Bien, estamos hablando con el economista Luis Seco. ¿Estás de acuerdo con aquello de las bombas, de las LELIC, como el Presidente lo dice? Digamos, la pregunta concreta es, ¿lo ves como absolutamente prioritario desarmar eso? No, yo no comparto esa cuestión prioritaria. Para mí los prioritarios son básicamente la cuestión fiscal y el CEPO. La cuestión de las LELIC, si vos haces un programa consistente y creíble, se resuelve, digamos, con el tiempo, sin meterlo en mano. Porque acá hay un tema que hay que entender, detrás de las LELIC están los depósitos del sistema financiero, ¿no? Sí. Son la contrapartida de los depósitos. Entonces, uno podría decir, no puedo estabilizar si las LELIC siguen generando intereses por 2.5 billones de pesos mensuales, lo cual es cierto. O sea, 10 puntos de PBI al año, que es el número que nos ha dicho el Presidente. Obviamente, con eso no se puede estabilizar. Ahora, si vos haces un programa de estabilización, la inflación cae, la tasa de interés cae, esa bomba se empieza a desactivar. Ya no es tanta la carga de interés que hay que afrontar todos los meses. Entonces, a mí me parece que sí, la idea, porque si vos haces algo ahí que no es bien recibido, podés afectar en parte la liquidez y la insolvencia del sistema financiero, y eso le agregaría un problema que hoy no existe, que es el problema de que haya gente que teme sobre la seguridad de sus depósitos. Así que los anuncios deberían ser muy cuidadosos de no afectar la confianza en el sistema financiero. Y por eso yo digo, si haces todo lo demás que recita el Presidente, me parece que no hay necesidad de tomarlo como una de las cuestiones prioritarias, desarmar hoy la bomba. Me parece que se lo irá haciendo con el tiempo. Sí. Luis, hablabas del dólar. Digamos, ¿qué expectativas, qué debería pasar? No sé si te hago correctamente la pregunta, pero ¿cuál sería un valor, digo, de referencia para que haya confianza o esto que vos me estás contando, que haya alguna certidumbre? Mirá, yo creo que ahí estás dando la tecla, Sergio. La realidad no indica que hay un valor, que hay un número. Pero debería ser un número tal que a vos, a tu audiencia, a tu equipo, a los argentinos que de alguna manera se informan como a los que no se informan pero que están pendientes de los anuncios de hoy digan, ah, la verdad que después de esto me parece que no va a hacer falta seguir devaluando. O sea, acá la idea, me parece, y el presidente ha sido bastante explícito en esa idea de no a las medias tintas, no a la timidez, no a el gradualismo. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que eso tiene que ver con su personalidad, ¿no? Bueno, siendo como es el lógico que diga que va por todo. Ahora, de punto de vista técnico, sería un error muy importante si vos dejaras algunos ajustes para más adelante. O sea, que hoy hagas un anuncio y que diga, bueno, esto es por ahora y después vamos a seguir haciendo. Porque vos automáticamente, la mayoría de los argentinos va a decir, ah, bueno, esta es la primera de muchas correcciones. ¿Cuántas correcciones? No sé. ¿De cuánta amargadura? No sé. Y eso hace que las expectativas de inflación no converjan, no caigan, todo lo rápido que uno necesita. Entonces, me parece que el ajuste tiene que ser lo más completo posible. Bien. Luis, como economista te lo pregunto, ¿estás de acuerdo con el diagnóstico que está haciendo el presidente Milley? Sí, sí, yo creo que el diagnóstico es correcto, pero nunca te olvides que un programa económico es diagnóstico, diseño, o sea, cuáles son los instrumentos para abordar el diagnóstico, la implementación fundamental, o sea, es el día a día, cómo te vas muy bien, la hoja de ruta. Bien. Y la comunicación. Bien, bien. Entonces, vos no tienes que hacer un checklist, de nuevo y estoy dando, ¿no? O sea, ¿qué tal venimos en términos de diagnóstico? Muy bien. ¿Cómo venimos en términos de diseño? Y por ahora no sabemos. O sea, es como que hay una demora razonable, pero no sabemos. La comunicación da la sensación de que va a estar a cargo del ministro Caputo. Sinceramente, muchos pensamos que iba a estar a cargo del mismo presidente, ¿no? Bien. Y de su vocero. Veremos cómo sale con Caputo. Entonces, no tenemos mucha métrica a decir qué tan bien comunica, pero es consistente, por lo tanto, suponemos que lo va a ser bien. Y después la implementación la vamos a ver en el día a día, ¿no? Bien. Es una cuestión de ir esperando. Es gente capacitada, puede ir corrigiendo en el margen. Pero acordate que el diagnóstico está, y eso ya es un... A pesar de que hoy el viceministro de Economía saliente dice que mi ley tiene... Mi ley y su equipo tienen el diagnóstico equivocado, yo creo que está totalmente equivocado el viceministro Rubinstein diciendo que tienen el diagnóstico equivocado. El diagnóstico es el correcto, ahora salimos del territorio del qué para pasar al territorio del cómo, y eso ya es mucho más sensible. Estamos hablando con Luis Eko, economista. Luis, te quiero preguntar acerca de... Bueno, el presidente en su discurso inicial habló de la herencia, hay algunos allí que cuestionan algunos números, como que están exagerados, el 15.000% de inflación. ¿Qué crees vos en cuanto a esos números que dio el presidente mi ley en su acto de asunción? Mirá, yo creo que tal vez a esos números son... Dedicarse a las proyecciones fue un error, ¿no? O sea, ser centro en las proyecciones para justificar un diagnóstico tal vez haya sido un error, porque con la realidad y los números de la realidad alcanza y sobra, y la gente lo sabe, la gente que lo votó, lo votó consciente de la gravedad de la situación y lo votó de alguna manera para que corrija esas dinámicas de crisis. Después, respecto a la inflación, hoy se conocían datos de algunas consultoras privadas, yo sigo a una que hace relevamiento de datos online, yo no hago mi propio relevamiento. La inflación está volando en las últimas semanas al 40% mensual. Sí, tremendo. En la canasta básica, 40%. Si vos extrapolás 40% mensual, no estás muy lejos de los números que dio mi ley. Claro. Entonces digo, cuidado que uno tiene una sensación de... Ah, bueno, es un exagerado. No, pará un poquito, digamos. O sea, hay datos puntuales de precios de consumo masivo que te dan para una expectativa de aumento del promedio de diciembre, probablemente ya arriba del 20% anual. Entonces, me parece que estamos a ese tris de ir a números que nadie imaginaba para este año. De todas maneras, aún haciendo las cosas bien, enero y febrero, y marzo, yo diría, van a ser tres meses de altísima inflación. Sí, claramente. Estamos hablando con el economista Luis Seco. Te quiero preguntar, Santiago Bausilli, del presidente del Banco Central, perdón, ¿estás de acuerdo con la política del Banco Central, con lo que dice el presidente también al respecto? Yo creo que la emisión cero... A ver, primero, hagamos una cosa bien general. No hay nada más progresista hoy en la Argentina, no hay mejor política social que alcance a todos que bajar la inflación y lo más rápido que se pueda. Eso tenemos que estar bien de acuerdo. Ahora, eso implica un montón de costos. Uno es el ajuste fiscal, que obviamente como contrapartida va a tener los aumentos tarifarios y de combustible, del transporte, un montón de consumos diarios de la mayoría de los argentinos. Y el Banco Central tiene que intentar respetarle esa regla de no emisión. Yo estaba sacando recién los números de lo que fue octubre y lo que fue noviembre en materia de emisión, de emisión poca vez se ha visto en la historia argentina. Bien. El crecimiento del pasivo del Banco Central. Entonces, el presidente que llega ahora dice, bueno, esto es insostenible. Y tené en cuenta una cosa, Sergio. Diciembre es el mes de más expansión fiscal y monetaria de la Argentina. Entonces, todavía falta sentir el efecto de toda esa expansión que va a ser fuertísima durante el mes de diciembre y que creo que no es que va a dejar de emitir en diciembre. O sea, va a reacomodar la cosa y cuando el fisco se acomode vamos a tener emisión cero. Esa es una de las cosas que va a ver que anunció hoy. O sea, va a tener que dar alguna pista al ministro de Economía o mañana el presidente del Banco Central le va a tener que decir al mercado, a todos nosotros, a decir, che, monitoreame esto. Bien. O sea, qué regla o qué cosa tenemos que seguir como para darnos cuenta si realmente el programa está funcionando. Porque eso es otra cosa clave para lo que te comentaba antes de las expectativas, ¿no? Bien. ¿Cuál es el ancla? O sea, va a haber un ancla fiscal. Ok, pero ¿qué vas a hacer aparte? ¿Vas a ponerte una regla monetaria de emisión X por mes y decreciente? ¿O vas a poner una pauta como... Acordate lo que hizo en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri para tratar de frenar la inflación? La inflación puso una pauta de emisión cero. Claro, claro. Entonces, digo, me parece que eso, alguna pauta monetaria cambiaria va a tener que haber para anclar mejor las expectativas. Bien. Luis... La clave del Banco Central es con que nos convenzamos de que si hay una devaluación es la única y no es la primera de muchas. Bien. Y que el objetivo de inflación cero es un objetivo que se respeta en la práctica. Bien. No solo se declama. Luis, la última y agradeciendo mucho tu tiempo, digo, con estos números, le sumamos la pobreza, le sumamos la indigencia, le sumamos, bueno, esta inflación que está sucediendo por estos días. ¿Crees que están dadas las condiciones como para que la sociedad o el sector más vulnerable lo resista? Yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Por eso yo creo que el presidente, anticipándose a esa situación, dijo que había fondos o que él iba a estar dispuesto a no reducir el gasto que tenga que ver con lo social. Yo creo que alguna medida hoy también se va a anunciar en ese sentido. Debería estar dentro de la lista de cuestiones por anunciar. Pero claramente, devuelvo al tema anterior. Primero, no hay nada más favorable a lo social que bajar la inflación y cuanto más rápido se haga, a pesar de los sacrificios que hayas que hacer en el corto plazo, mejor. Segundo, la Argentina es un laboratorio increíble que te demuestra que no hay política social capaz de compensar los efectos de malas políticas económicas. Entonces, vos podés pensar, escuchaba el discurso de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires y decía, no, nosotros venimos por la política social y gritó, viva la política social. O sea, digo, como grita mi ley, viva la libertad. Entonces, digo, me parece que ahí vi como que hay un aprendizaje que tal vez una parte de la sociedad la hizo, entonces está dispuesto a bancarse la que venga. Y tal vez otra parte importante de la sociedad, porque no es que es una minoría, sino que es más del 40%, que cree que la clave pasa por formular buenas políticas sociales y después vemos. Y la verdad que la causalidad, ya te digo, desde el punto de vista de la economía no hay nadie que dude que la causalidad es la inversa. Vos tenés que bajar la inflación, hacer buena política económica y lo social se va a ir mejorando. Pero claro, decirle a alguien que espere que está en una línea de pobreza o en situación de indigencia, es muy difícil, por eso creo que algún gasto relacionado con lo social va a tener que aumentar en el corto plazo. Luis, muchísimas gracias por la comunicación. Un placer y hasta pronto. Igualmente. Hablamos con Luis Eko, economista, pasó aquí en Voto 2023.